Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El que se dio tiempo para regresar a la secundaria fue el candidato a las izquierdas a jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien esta mañana visitó la escuela secundaria diurna 45, María Enriqueta Camarillo, donde alguna vez, alguna vez él tomó clases. Tras la ceremonia cívica del día de la bandera, el exprocurador se tomó fotos con todos los chavos, con los alumnos, con los compañeros que se encontró por ahí, a los que invitaron y también, por supuesto, con los profes. Y se dio tiempo también para visitar los laboratorios, donde recordó que ahí los estudiantes se acostumbraban y probablemente todavía acostumbran, dijo Mancera, echar novia.